Obstetricia y Neonatología La carrera forma profesionales que serán capaces de brindar una atención integral en el ámbito de la salud sexual, reproductiva y ginecológica de las personas, con enfoque inclusivo, además de participar junto al equipo de salud en los cuidados integrales y de calidad hacia el recién nacido. El área de formación está compuesta por asignaturas que entregan los elementos básicos del fundamento científico, biológico, conceptual y metodológico, esencial para la formación de una matrona o matrón con sólidos conocimientos científicos en la toma de decisiones. Desde el primer semestre tendrás asignaturas propias de la carrera que te acercarán al corazón de la disciplina. Luego avanzarás en las áreas de salud sexual y reproductiva, neonatología, obstetricia, ginecología y gestión, donde irás adquiriendo las competencias necesarias para otorgar una atención integral en salud a el usuario y la comunidad. Desde el segundo semestre irás conociendo las asignaturas disciplinares prácticas a través de la metodología de aprendizaje basada en simulación, en diversas complejidades y con escenarios estandarizados. Estas actividades te darán la solidez necesaria para las prácticas clínicas. La Escuela de Obstetricia y Neonatología de la UDP fija su atención de salud en la persona, su individualidad, autodeterminación y autonomía, basando nuestra labor en la perspectiva de género y derechos humanos. Las egresadas y egresados UDP están capacitados para desempeñarse con calidad en las diferentes áreas de la disciplina, en centros de salud públicos y privados, esto es, CESFAMS, hospitales, clínicas y también en el ejercicio independiente de la matronería con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas.